Si Rafael Amaya sale de la serie El Señor de los Cielos, el actor Matías Novoa podría entrar a reemplazarlo. Foto tomada de web Rafael Amaya ha interpretado a Aurelio Casillas durante seis temporadas de El Señor de los Cielos, y muchos de sus seguidores no podrían imaginar la narcoserie de Telemundo sin su estrella principal. Sin embargo, ahora se especula que podría quedar fuera ya que el actor no se ha presentado a grabar desde hace tres semanas debido a que se encuentra enfermo. De acuerdo con Diario de Ni, el diario Basta informó que durante una locación de la serie, Amaya aspiró guano, excremento de murciélago, lo cual le ha impedido continuar con su trabajo. Una fuente cercana, que decidió permanecer en anonimato, dijo que Rafael está muy enfermo de la garganta, al grado de no poder hablar, razón por la cual, ya no podrá seguir grabando la sexta temporada. La producción está vuelta loca, incluso ya están buscando su reemplazo porque no pueden retrasar más las grabaciones. Matías Novoa podría entrar al quite para que la historia continúe al aire. Hasta el momento es la única información que se tiene al respecto, hay un total hermetismo y se espera que próximamente se emita un comunicado oficial. Durante las primeras dos semanas de su ausencia, la producción hizo lo que pudo para sacar adelante la serie de «El Señor de los Cielos» de la mejor manera. En la tercera semana de grabación, las cosas se les salieron de los manos, el staffiano se grabando por que en todas las escenas que faltan, Rafael Amaya tiene participación, el cruzado de separación, este parado la grabación y en esperado que Rafa regrese. ¡Suscríbete al canal!